En los próximos días realizarán una visita de supervisión al relleno sanitario para verificar que las lluvias que han azotado la región no hayan dañado alguna celda o se hayan generado filtraciones de lixiviados al subsuelo, así lo informó el decimosegundo regidor y presidente de la Comisión Edilicia de Ecología, Ambiente y Protección Animal, Gabriel Mendicutiloria. Recordó que en la última visita que se realizó a las instalaciones, esas se encontraban en buen estado, además de que cuentan con una laguna de oxidación de los lixiviados de manera preventiva junto a una celda de emergencia para el caso de alguna tormenta o huracán. Definitivamente algo pudo haber pasado, pero las instalaciones de ellos, cuando las vimos hace aproximadamente 4 o 5 meses, queríamos una vuelta por allá, en bastante buen estado, listos para contingencias como esta, e ignoro, no hemos ido después de esta semana de lluvias, esperamos la próxima semana a dar una vuelta por allá. Lamentó que no se pudiera llevar a cabo el programa de separación de residuos, ya que actualmente todo va para el relleno sanitario y con ello mezclarse la materia orgánica con la inorgánica. Por supuesto hay tres o cuatro puntos de recolecta de sargazo, yo los he visitado, me asombra que todo lo que se acumula, el 90-95% se vuelve arena, se vuelve arena que legalmente, legalmente, las personas de los mareas podrían incurrir incluso en una violación, porque está prohibido vender o traficar la arena, pero es una, ahí está ya la experiencia, playas que se recuperaron, ojalá que se aprenda de esa experiencia, se manejen y tendríamos miles de metros cúbicos para integrar nuevamente a nuestras playas. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.